Los alumnos entregando sus trabajos finales, el fin de semestre es el 11 de julio, pero ya esta semana son de evaluaciones, entonces ya vemos a los alumnos muy comprometidos y muy apurados entregando sus trabajos finales y ya con esto pues los profesores, maestros, las materias están listos para emitir sus calificaciones. De hecho pues ya les dieron a conocer su evaluación formativa, ya nada más falta la evaluación sumativa para que ellos tengan finalmente su promedio y puedan ya levantar las actas de evaluación. Hay un periodo de regularización también para aquellos alumnos que por alguna causa no pudieron acreditar su materia, pero esto será en el mes de agosto y se los damos a conocer a los alumnos con tiempo para que ellos se preparen. Una vez que se regularizan, bueno ya quedan listos para seguir con el otro semestre y todos nuestros alumnos también se estarán reinscribiendo, los que ahorita están en segundo, cuarto, sexto, octavo, se reinscribirán a finales del mes de agosto para iniciar clases el 4 de septiembre.